Últimas noticias de Estados Unidos de América y del mundo. Mis amigos, Biden piensa viajar cerca de Ucrania para el aniversario del conflicto. Según un informe reciente, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden podría estar preparándose para un viaje a Ucrania para conmemorar el décimo aniversario del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha sugerido que el presidente podría reunirse con el presidente ucraniano Velodymyr Zelensky y otros líderes políticos en Kiev, así como viajar al oeste de Ucrania para presenciar la devastación causada por el conflicto y presentar sus respetos a sus víctimas. Mientras los aliados occidentales se disponían a proporcionar a Ucrania recursos militares, el gobierno ruso declaró que la provisión de tanques de batalla significaba un compromiso directo con la disputa. Patriotas, esto marca un cambio importante en la actitud del gobierno ruso y podría indicar una escalada de la ya tensa situación en la región. Las implicaciones de este nuevo desarrollo aún están por verse, pero podrían tener un efecto directo en la seguridad y estabilidad de la región. Es importante tener en cuenta que el suministro de tanques de combate a Ucrania es solo una parte del apoyo internacional que se brinda a la nación y podría verse como una declaración simbólica de solidaridad de los aliados occidentales. El ministro de defensa alemán, Boris Pistorias, declaró que los tanques Leopard 2 se desplegarán en Ucrania a fines de marzo, mientras que se espera que lleve varias semanas trasladar los tanques de Polonia a Kiev. Las autoridades ucranianas han solicitado asistencia militar adicional a sus socios occidentales ante la inminente ofensiva rusa en el este de Ucrania. Recordemos mis amigos, que la agresión rusa ha recibido la condena de la comunidad internacional, y las Naciones Unidas han instaurado a ambas partes a negociar un arreglo pacífico. La decisión de enviar tanques a Ucrania se considera una señal de apoyo de Occidente y un fuerte mensaje a Rusia de que sus acciones no quedarán sin control. Kiev ha acogido con satisfacción la medida y tiene la esperanza de que sea un elemento disuasorio para una mayor agresión rusa. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. ¿Y tú crees que sería peligroso para Biden ir a Ucrania? Regálame tu comentario mis amigos y hasta una próxima oportunidad.